... Pedro Troglio, lo que sí podemos decirle es que se confirmó que van a respetar el contrato a los argentinos Cristian Maidana y Matías Garrido y que en este momento están negociando con el Patón Mejía y con Eber Alvarado. Eso es lo que dijo hoy Rafa Villeda en el aeropuerto de Tocantina. Bueno, aquí nos dice Ponce, Troglio es culpable. ¿Cómo se pone a creer que va a poner a patear un penal a Fonseca si tiene bastante tiempo de no jugar? Errorazo de Troglio, dice el amigo. Bueno, él explicó que Harold es uno de los mejores pateadores de penal. Y ya estamos en Facebook, Melissa. Así es, así que comunicarles que ya estamos en Facebook. Aquí vamos a estar leyendo sus mensajes, sus comentarios. Vamos a ver, aquí nos dicen en WhatsApp, Gerardo, ¿qué le pasó al equipo que saca la cara por Honduras? Bueno, perdió y en lo personal creo que perdió dando la cara. Sí. Bueno, el que no quiera ver eso es demasiado fanático. Sí, para mí Gerardo jugó bien. El tema de los penales es un rifón en todo, o sea, es como... No, y no fue un desastre en penales, fue un penal que tenía que fallar a alguien y lastimosamente le tocó a Harold. Sí. Bueno, tenemos una llamada. Hola, buenas. Buenas. ¿Llamada? Sí. Hola, buenas. Bueno, ahí está la llamada. Buenas, buenas. Hola. Bueno, vamos a escuchar un audio. Hola, hola. Hola, amigos de UltraHN. Aquí saludándolos a todos y también compartiendo, pues, de que lo que vimos ayer fue un gran espectáculo, un buen partido. Pucha, me imaginé ver un partido de Europa, de dos equipos grandes, cómo jugaba, cómo había toque. Fue un placer. Y lo otro, pues, de Fonseca, apoyarlo, pues, y motivarlo, porque Fonseca, cuando yo lo vi penalear, le dije a toda la familia, Fonseca va a penalear porque él es el que le hace los penales a Menjibar. Él es el que practica más penales con los porteros. Entonces, yo le daba la fe. Y le sigo dando la fe, pues, cuestiones fuertitas que perdió. Muy buenas tardes a todos. Aquí me voy a presentar. Soy Orlando Ponce Morazán. Un gusto saludarlos a todos. Y vamos a tener aquí la participación, como siempre, de nuestros amigos a través de las redes sociales. Estamos a través de nuestra plataforma de Facebook. Ya estamos con Extra Liga HN, con Radio América HN. Y también estamos con la página de... Vamos a estar ya con la página de Mi Pasión HN, y además con una serie de páginas que nos enlazan. Quiero repetirles que, por favor, si tienen algún problema, para poder compartir la transmisión, que nos lo hagan saber, para tomar las acciones correspondientes. Estamos en Radio América HN, una plataforma muy amplia, en Extra Liga HN, y además en Mi Pasión HN. Vamos a leer mensajes en la medida de lo posible, con Melissa Andino, que nos agrada, está con nosotros de nuevo acá. Anduvo en su modelaje, y aquí estamos con ella. Ya espero para... Vamos a tener ya un cuarto integrante aquí del grupo, así que... Así es. Esperamos que no me lo vayan a espantar. Ok. ¿Quién se le espanta? No, 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 no sé. De ahí lo voy a dejar. Yo no voy a dar mucho detalle. Que no me lo vayan a espantar. Ok. Vamos a comentar sobre todas las repercusiones que ha dejado. Vamos a tener llamadas en el 9457-8083. Ahí nos pueden hacer llamadas de normales. También se pueden comunicar por el 2290-4934, 2290-4935, y será un gusto poder atender sus llamadas. Y además muchos mensajes. ¿Cómo califica la eliminación de la Olimpia? Normal. Era lo que usted esperaba. ¿Le sorprendió? ¿Es una decepción? ¿Es un fracaso? ¿Cómo califica usted el desenlace que ha tenido la Olimpia ayer, eliminado otra vez de la final de la Liga con Kakáv? Normal. Usted ya se lo esperaba. Los equipos ticos son superiores a los equipos de Honduras. El Olimpia no estuvo a la altura de lo que usted esperaba. Se equivocó el entrenador. Hay muchas cosas que usted puede decirnos y va a ser valioso porque eso nos presenta a nosotros una retroalimentación sobre lo que estamos preguntando. ¿Es decepción? No lo considera un fracaso, pero sí una decepción. Esperaba más del Olimpia. Esperaba que pudiera clasificar. En fin, tantas cosas que usted nos puede decir a través de nuestra plataforma porque he escuchado ya mensajes de aficionados que, lo siento conformes, resignados, porque a veces uno se resigna. Sí, con Olimpia cayó bien. Sí, por eso le digo. Para usted no. Uno se resigna. No, no, yo voy a comentar. Para mí, Olimpia cayó con las botas puestas, de pies, de perro. Yo voy a emitir mi comentario. No dio vergüenza. Con la cabeza en alto. Con la cabeza en alto. No, no, no. No, no. No, no dio. Ayer lo comentábamos con Melisa. No, no, no dio. No dio. Fue un partido de gran nivel, ¿verdad? Sí, sí, pero no fue efectivo. Sí, no fue efectivo. Fracasó su ataque. No tuvo tanto trabajo su portero, Harold Fonseca, digamos. Tampoco fue que la juega lo sometió. Pero el fútbol es resultados. Sí, sí. En el fútbol es de resultados. Y el resultado del Olimpia en la gestión de Troglio a nivel internacional está aprazado. La final, la vez pasada lo metió 4-1 en esa prisa. No, pero quedó 4-3 en el global. Tampoco es que quedó eliminado de una forma vergonzosa. No, no, no. Es que no estoy diciendo eso. Si lo que estoy diciendo es que queda eliminado una vez más y no puede jugar la final. Sí. Entonces esto ya es una asignatura pendiente. De acuerdo. De acuerdo. Pero Troglio, aquí lo tengo mucho respeto. De acuerdo. Bien, entrenador, pero tiene la asignatura pendiente, Melisa, que no puede llegar a la final de la Liga con Kaká. Es el segundo tropiezo que tiene. Quizá la vez pasada fue, si fue vergonzoso, porque fue un partido que le metieron 4-1. No, para mí no fue vergonzoso tampoco. 4-1. Si fue 4-1. Y el global fue 4-3. No, pero le meten 4-1 en el partido de vuelta. No, pero aquí lo vamos limpiando 2-0 aquí. Por eso que el partido de vuelta fue una vergonzosa. Sí, lo que pasa es que hay que analizar. No estamos para analizar ese partido, pero perdiendo minutos. Bueno, pero perdió por goleada. Perdió por goleada. Ayer la situación fue diferente. Sí. Yo no vengo aquí a cambiar lo que la gente ya vio. Pero sí vamos a hablar del partido en sí y del desenlace que ha tenido, porque quedamos ya sin ningún representante de Honduras. Se acabaron los representantes de Honduras en la Liga con Kaká. Y ya se metió a la final en la Liga Deportiva de la Juelense. O sea, este torneo lo dominan los ticos. Fíjense que el Juelo Olimpia lo ha podido ganar. De ahí todos los torneos. Ganó Herediano. Ganó Zapriza. Y ahora va a haber final tica. Sí. Va a jugar a la Juelas con Zapriza seguramente. Y vamos a tener un nuevo campeón de Costa Rica. Lo que quiere decir que los equipos de Costa Rica son los mejores de la zona centroamericana. se están imponiendo a todos los equipos de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, y de Jamaica, y de Panamá, y de Trinidad y Tobago, de todos los que compiten, de República Dominicana, etc. No, ahora no pueden ser muy subjetivos. Están ganando todos los torneos. ¿Y qué hubiese pasado, por ejemplo, en este caso, si el Olimpio de la Juelense juegan de y de vuelta? Es que lo hubiera... No, no, el partido es de y de vuelta. No, es que lo hubiera... No es diferente. No, es que lo hubiera... Y por ejemplo, el Motagua. Usted dice que es superior el Motagua, por ejemplo, lo pierde con el Zapriza. No, superior a quien en el Motagua. No, no, no juega superior a como Hugo Olimpia. No es que el Zapriza barrió a Motagua. No, 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 no. Eso lo vamos a llegar. El Zapriza fue muy superior a Motagua. No, pero no lo barrió a Motagua. A Motagua, sí. El Zapriza en el primer partido. Pero no lo barrió a Melisa. Tampoco fue goleada. Porque el equipo... Es que cuando dice Orlando que el fútbol tico es más que... Es mejor. Para mí no. A nivel del club. Ayer quedó comprobado que el Olimpia es mejor que la Juelense. A nivel del club es mejor que Honduras. Olimpia fue mejor que la Juelense. No, es que no penales. Es un rifón. No, pero es que no son los penales. Ayer fue un rifón. Costa Rica, de las tres ediciones que se han disputado, ganó uno en el Olimpia y ganó dos Costa Rican. Sí, de acuerdo. Y ahora va a ser otro Tico el que la va a ganar. Sí. Sí, de acuerdo. O sea, no quiere reconocer a ustedes cosas suyas. No, oye, que para mí no es inferior al fútbol de duras. Vamos con una llamada. Hola. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos entonces. Entonces, se pueden comunicar con una llamada al número celular. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido a Extra Liga. Lo escuchamos. Ah, mucho gusto. Puedo llamar a la gente. Siempre lo escucho ahí, hombre. Muchas gracias. ¿De dónde me llama? Aquí, Tegucigalpa. Lo estoy llamando. De Tegucigalpa. ¿Qué tal? Lo escucho en su comentario. A veces hay cosas distintas, papá, porque el estilo que he mostrado una noche, Olimpia, Las Huelas, que fue una cadena de México donde está Ale, hay nada, el porcento es más del cual, dijeron que qué partidazo había, a veces el cupón se pierde por, no sé, porque en penales, y en penales el Olimpia falló un penal, el porcento, ese fue una, no sé de quién fue el disparate de poner a Karol Fonseca, era un penal en una primera tanda. Yo no voy a entrar en muchas interioridades, porque el disparate, sí, es un disparate. Dicen que le fue un penalero, Bernardo. No, pero él es penalero. ¿Y quién es qué? Si pongas, vos a un portero. ¿Y quién es qué? Ya dejó esto. ¿Y quién es qué? En primera tanda. ¿Y usted qué sabe lo que pasó adentro? Yo lo sé. ¿Qué pasó adentro? ¿Quién dice que no consiguió un penal en la Liga Nacional? ¿Cuándo ha hecho un penal en la Liga Nacional? ¿En partidos? ¿Cuántas veces ha hecho un penal en la Liga Nacional? Porque no es el primer penalero del equipo. Ah, bueno. Vamos con una... En los equipos hay penaleros 1, 2 y 3. Dígame, señor. Lo termino de escuchar. Dígame, dígame. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, dígame. Dígame, lo escucho. Hola, Bota, Orlando. Yo le quería decir que ahí fue mala decisión del técnico, porque teniendo varios jugadores como David Flores, el Patón Mejía, Leverón, poniendo al portero... Sí, no, no, muchas gracias. Y yo quiero... Y voy a decir una cosa. Bueno, pero... Y yo hablo con propiedad. No querían agarrar la pelota. No querían agarrar la pelota. Un penal... Ni Davey, ni Patón. Un penal... Un penal no puede fallar cualquiera, hasta un astro del fútbol. Eso es normal. Lo que yo no lo voy a entender es que estaban en una primera tanda de penales. Con los porteros se acude, tiene que ser un muy buen penalero. Por ejemplo, Jorge Campos, José Luis Chilaver. Esos eran... Y Ita. Era un portero brasileño. Y Ita. Todos esos porteros eran penaleros. Y Misael Alfaro, que yo lo conocí en El Salvador, gran ejecutante. Fíjate, ese Misael Alfaro, había un penal a favor... Belarmino Rivera, aquí. Belarmino Rivera, Wilmer Cruz. Sí. Esos hacían, hicieron, marcaron goles en partidos de lanzamientos penales. Harold Fonseca lo tiene... Que yo sepa, pueda que yo esté equivocado. Ningún penal ejecutado en un partido oficial con el equipo. Pero no, pero... Añiga Nacional. Troy lo dice que es el cuarto penalero del equipo. Y lo dice también hoy Harold Fonseca que si le vuelve a dar la pelota, lo vuelve a hacer porque él es penalero. Eso es normal. No, no, es normal. Es la confianza. Aquí la gente dice, hubiese pateado Patón. No. Sí, Patón, no pate, no penalea. Es que el error ahí es del que lo elige. El error del técnico tronco. No, es que ahí no se elige. Ahí no se elige. ¿Y qué hace? Ahí entre todos se escogen. Por eso se escogen. Usted bien sabe. ¿Está listo vos, Harold? Yo sí, los escogieron entre... Dave, ¿vos qué le pate? No, yo no penaleo. No, pero sí. ¿Y quién es el capitán del equipo? Ahí. Ahí estaba Benzo. Benzo estaba banqueando. Es Patón. Es Patón. Es Patón, vos no. Ahí se siente la jerarquía. Pues sí, pero el Patón... ¿Va a penalea a Patón? No. Y se lo digo porque yo lo hablo con propiedad. No, pero... Y dígame aparte de lo que estaban en la cancha. Solo si puedo. Yo no quiero... Estaba Casildo. Estaba Casildo. Sí. Jonathan Paz. Yo quiero decir una cosa. Maylor Núñez. No, pero no penaleo. Yo quiero destacar lo siguiente. El Olimpia hizo una muy buena demostración futbolística. Sí. El equipo compitió. Sí. Tuvo buen nivel. Tuvo ocasiones de gol. Tuvo muchas ocasiones de gol. Eric Andilo... Perdón. Eddie Hernández. Eddie Rodríguez. Eddie Rodríguez. Eddie Rodríguez. En el poste. Sí. Las que tuvo Eddie Hernández. La Flecha tuvo otra. La Flecha tiene otra. Tuvo como unas cuatro o cinco ocasiones de gol. Justi, una clara. Pero el tema es... Yo no voy a discutir... Incluso el partido, si nos vamos al volumen de juego, lo tuvo que haber ganado el Olimpia. Si nos vamos en cuanto a ocasiones de gol y volumen de ataque. Yo no estoy cuestionando para nada de eso. Sí, fue más rápido, Olimpia. Lo que quiero decir es que en la tanda de penales hay que tener mucho cuidado con lo que se va a decidir. Porque una mala decisión de grupo para decidir quiénes son los que están haciendo los penales, te lo puede votar. Yo me sorprendí... Sí, una decisión del otro. No, no, no. Yo voy a decir una cosa en este momento porque yo lo viví y yo se lo dije a Melisa. Melisa, yo estoy sorprendido de que Harold Fonseca va a dejar el penal y lo va a fallar. Y lo falló. Yo se lo dije a usted. Porque Harold Fonseca, yo no lo conozco como penalero en Liga Nacional. Ahora, una cosa, Orlando. Usted que es penalero, en el reto penalero, el penal no es malo. No, no es mal ejecutado. ¿Es mal ejecutado? No, no me gusta el penal. ¿Por qué es mal ejecutado? Explíquenos aquí por qué es mal ejecutado para usted. Solamente, mire, cuando uno se coloca demasiado, el jugador que trata demasiado de colocar la pelota, termina fallándola. Si usted se fija... No es mal ejecutado. La, 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 la... Claro. Que lo abrió mucho, sí. Pero la idea, la intención y la potencia iba bien. A mí me tocó un reto penalero que quedó 5 a 4, porque usted no lo sabe, porque usted es el tonto cuando le conviene. Yo tuve un reto penalero con Juan Carlos. Usted no penalea bien. Que jugó Liga Nacional y usted nunca jugó animables a los... Usted no penalea, hombre. Yo lo vi, lo vi, no hizo mal. 5 a 4, quedé 5 a 4 con él. A mí no me interesa lo que usted va a hacer. Bueno, eh. Porque aquí está diciendo que mala técnica, así, un buen penal hay que hacer. Entonces, quedé 5 a 4 y el penal que yo fallé, usted vio esa tanda, pues. Yo lo boté. ¿Por qué lo boté? Porque traté de colocarlo demasiado. Los estaba haciendo bien y traté de colocárselo bien, cambié la forma de hacerlo y yo lo fallé. Me ganó 5 a 4. En una tanda de penales que tuve con Reynaldo Salinas, yo le gané a él 5 a 4. Y todos los penales los hice sin complicarme tanto. Fíjese que ayer veía los penales, por ejemplo, el movimiento de los porteros. Que el buen penalero espera, puede esperar, así como el portero espera hasta el final, hacia dónde va a disparar el penalero, igualmente el penalero puede esperar el movimiento del portero. Yo le decía, mira cómo se le movió ya y la metí al otro lado. Porque uno espera el movimiento, yo sé. Este niño piensa que yo no jugué a fútbol, pero está equivocado. No, no sé, no sé. Si usted dice que jugó, usted sabe, dice que jugó. Yo, ahí ya dejo yo. Usted pudo haber jugado otra vez en la universidad. No, no. Porque usted no va a jugar de Liga Nacional. Bueno, ni usted tampoco. Bueno, entonces le estamos hablando lo mismo. Bueno, los dos, pues. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí, muy buenas tardes, Ponce. Sí, ¿qué tal? Mire, Ponce, muy bien, gracias. Y feliz. Ah, ok. Bueno, bueno, quiero mandarle un saludo a José Tejadas. José creo que nos viene escuchando aquí a través de las frecuencias. Le mandamos un saludo. Vamos a hacer un corte para hablar con él. Saludos ahí a José Tejadas. El amigo de Empuje Mucho de Tejadas Forever. Así que le mandamos un saludo. Anda aquí ya por la Tagus Galpa. Y le mandamos un saludo. Yo quiero reconocer, porque van a pensar acá que yo vengo a quitarle méritos. Primero, en Olimpia considero que superó en muchas facetas del juego a la lajuela. Mejor posición de pelota, mejor circulación, más aproximación a gol. ¿Entró mejor en el segundo tiempo? Me gustó. Atacó más, no fue un equipo tímido, lo destacó. En la tanda de los penales, todo bien. Pero, un error, haber elegido a Harold Fonseca. Entonces, yo sé que el hubiera no existe. Si lo hubiera votado David, no pasa nada. Es que en los penales, exacto, alguien tiene que fallar. Pero él es portero, él es portero. Y los porteros, ya mencioné, los porteros tienen que ser tomados en cuenta en los penales cuando ya se agotó la instancia y se dio la vuelta. Ustedes fíjense en todas las tiendas de penales cuándo van a ejecutar, al menos que ese... Por falta de confianza, Orlando. Al menos que ese... Porque el portero tiene la confianza. Puede ser, fíjese que puede ser, porque yo no he estado en entrenamientos control, le voy a ser sincero. Pudiera ser que el señor Harold Fonseca es penalero en entrenamientos. Es que así lo dijo. Sí, en las declaraciones él lo dijo, Orlando. O sea, yo lo he visto a él en partidos de Liga Nacional, jugando él. Y hay penales a favor del Olimpio. Y yo nunca he visto que... Es que no es el primer penalero. Ah, bueno. Es el cuarto. Eso es lógico lo que usted estaba diciendo. El cuarto. Pues sí, hizo el cuarto penal. O sea, que es una cuarto o quinta opción. Hizo el cuarto. Y si hubiese estado Jerry Benzo, no penalea. A poco, por ejemplo. El Patón Mejía. Patón, ¿tú estás penaleado? Bueno, ¿cuándo viste el Patón penaleado? David Flores, sí. ¿Declare? ¿De dónde le da la ropa? Ah, no sé. Eso es bueno. Bueno, o sea, ahí por favor. Esas son las cosas. Porque tal vez no tuvo el valor. Sí, falta de confianza, creo yo. ¿Y usted qué sabe? Seguramente no quiso. Pero usted tampoco lo sabe. Porque puede ser que el grupo decidió y dijo, ay, patía vos, si vos 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 vos. Ahí, Orlando. Usted sabe que usted le dice, Orlando. ¿Estás listo? Si usted está en los elegibles. Usted va a decir... Usted no sabe. Yo, por ejemplo, si me toca... Estando en un grupo de equipo que me ha tocado, y me dice, vas a ejecutar... Yo he hecho penales. Por ejemplo, Gerardo Bustillo. Yo soy mal penalero. Bueno, bueno. No, no acepta. Y a mí me dicen, vas a patear. No, no pateo. Ah, ok. Yo soy buen penalero. Sí, él tenía la confianza. Él tenía la confianza. Entonces, al final uno le pregunta, ¿Va a bater? No, yo no. Yo sí, yo sí siempre... Y no, él tenía la confianza y se lanzó. Yo en la liga magisterial en la que participo, tenemos un equipo que ya vamos a volver a jugar, y hemos tenido finales, y en finales yo he ejecutado penales y los he marcado. Bueno. Y yo no me voy a esconder. No, claro. Bueno, hoy sí vamos a leer algunos mensajes de Facebook. Hay una llamada en el fijo ahí. Hola, buenas tardes. Le escuchamos. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo ahí en cabina a todos. Gracias. Igual. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Sí, sí. No, Olimpia jugó bien durante un tiempo. Olimpia, yo lo miré con ganas. Esa medida que la juguela era una pista completa cuando Olimpia era el alabón. El único que fue el Olimpia cuando iba a hacer que el área, que no ha definido el tiempo porque tuvo chance de meter goles. Sí, sí. Y, bueno, según lo que escuché en el programa de Mauricio Cabo, yo supuestamente le preguntaron a los jugadores que quién estaba seguro para tirar penales y esos cuatro levantaron las manos ahí. Y los hermanos que hicieron, entonces Garo Fonseca decidió tirar penales. Bueno, versión de quién. Yo no lo quería decir porque yo tengo fuente en el club. Vamos a hacer la realidad. Permítame. ¿Es versión periodística o la dijo algún jugador? Juanse. Sí. Sí, no, escuché el programa de Mauricio Cabo. Yo no me puedo basar en lo que diga un periodista. No, fue una versión. ¿Quién dio la versión? ¿Quién? No, Mauricio Cabo estuvo yendo ahí. No, no, pero le dio la versión de la Olimpia. Claro, claro, que fue lo que dijo el va. Que supuestamente este troleo le dio a los jugadores quienes estaban seguros para tirar penales y son los cuatro levantaron las manos ahí. No hay que levantar las manos. Entonces Garo Fonseca tiró los que no le dio a levantar las manos. Le levantó las manos y ya lo tiró. Vino a otra crítica. El Olimpia. Sí, ganaste. Cobarde, hombre. Bueno, pero lo que quiero llegar yo, pues que Olimpia se mereció más porque jugó bien equipo. Levanta la mano cuatro penaderos. ¿Y los otros? Maylos Núñez no tiene papel ya. En historia. Es que para eso hay que tener los rayados. No, hombre, sí, sí. No, para eso hay que tener los rayados. Dígame cuántas veces. Casildo no tiene tampoco experiencia. No, pero ahí no tenemos. Dígame usted si le va a poner nervioso, por ejemplo. No se pone nervioso. O sea, no tenemos penaleros en el Olimpia. Sí, Ponce. No, no tiene. Sí, pues como le digo, Olimpia tuvo oportunidad de goles. Sinceramente no la metieron, pero sí tuvo chance. Se hubiera llevado al partido. Lástima. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tener llamadas. Estamos bien atrasados con el tema. Sí, no hemos leído mensajes de Facebook hoy, así que bueno, vamos a leer algunos. Nos dice José Villatoro. ¿Para dónde va Carlos Cosli? Marlon Maldonado. Saludos desde Barcelona, España. Liga de Honduras. Buenas tardes, amigos de Extraliga. Qué pesar da que Olimpia quedó eliminado después de un segundo tiempo muy bueno que hicieron, pero le faltó efectividad. Kimistán dice. Saludos desde Kimistán. Aquí estamos con ustedes. José María. Ayer perdió dignamente. Nos dice Ronald Rodríguez. Saludos. Solvin López. Buenas tardes, amigos de Extraliga. Excelente programa. El mejor en el país. Un saludo para Melissa Andino. Liga de Honduras dice. Y Harold Fonseca se desconcentró por ponerse a pelear. Después de tener cobro. Siento que eso fue la causa que fallara. Saludos. Eso es cierto. Peleó. Neptalidis fue un enorme partido y se le critica al mejor equipo de Centroamérica. Y en poco tiempo el técnico viva el albo, dice Erling. Por cierto que este portero, hablando de esto, este portero, Harold Fonseca, tuvo una pica, ¿no? Con un jugador ahí del... En el penal previo, Orlando. En el penal previo, creo que le fue a decir algo, se lo metió y por lo mejor lo desconcentró él. Sí, ahí yo creo... En el penal previo fue eso. Sí, por eso. Que tiene razón Liga de Honduras. Que le hace el penal y yo creo que algo le dijo... Y el jugador Tico explicó ahí en una entrevista para un medio costarricense que él lo había purgado. Harold, no me la vas a meter, que aquí... Y entonces él le dijo, le cae la boca y fue bien. Y después lo que termina fallando es Harold. Bueno, nos dice Erling Aguilar, Olimpia jugó... Pero el penal, diría que el penal de Harold diría que fue bien ejecutado el señor. No, tiene técnica. Sí, tiene técnica. Bueno, nos dice Erling Aguilar, dice Olimpia jugó buen partido. Lo único, habiendo tantos jugadores de calidad, ¿por qué no tiró otro del penal? Bueno, ya lo estamos explicando. Frank Flores dice, los troncos del Olimpia solo en Honduras son buenos. Siempre van a dar las nachas a México y a Costa Rica. Marlon Maldonado, del Olimpia, hizo un gran partido. Perdonó a la Liga a la Juense. El que perdona, pierde. Bueno, Marco Vilorio dice, aplazado a Olimpia a nivel internacional. Fracaso. Aunque lo maquillan como quieren. Yo voy a decir una cosa sobre lo que dice Marco Vilorio, que tiene bastantes choques con nosotros aquí en el programa y le mandamos un fuerte abrazo. ¿Con usted? Sí, sobre todo. Yo no sé qué le he hecho yo. Pero bueno, él tiene razón en el sentido que, por ejemplo, si hubiese sido el Motagua, o si hubiese sido el España, el equipo que ayer hubiese perdido frente a la Liga Deportiva Valorio Lense en penales, tal vez la dimensión sería distinta. Yo quiero ser sincero. El Olimpia ha sido eliminado, ha sido sacado de la final, pero dejando una buena imagen. Son las sensaciones. Fútbolística. El Olimpia compitió con Alajuela. Sí. Lo que pasa es que el resultado a veces es impostor. El resultado es mentiroso. No necesariamente... Si no el mejor... No gana siempre el que juega mejor. Eso. No gana el que juega mejor. Orlando, yo le pongo a la gente, le pongo el ejemplo, y usted creo que me va a compartir, o va a estar de acuerdo, de lo que le pasó a River y a Boca ya. Que River perdió, pero dejando una buena sensación, que casi empata. Cuando cae 3-0, después gana 2-0. Y a Boca le meten 3, con una sensación horrible. El segundo juego. Entonces, algo así le digo a la gente. Bueno, el segundo juego. Sí, de acuerdo. El último juego de Boca, una pena. Sí, entonces lo que le quiero decir es, el mismo el Olimpia. Olimpia perdió, si fracaso, sí. Pero con una sensación de que no, que luchó, que la peleó. Y puede ser que no lo reconozcan, que es un fracaso. Yo lo que dije hace poco, y esto sí lo digo, es que el tema, lamentablemente el fútbol, se evalúa no por rendimientos, ni por ocasiones de gol creadas, sino que por resultados. Y los resultados de Pedro Trorio con el club Olimpia, han sido malos a nivel internacional, porque las dos semifinales de la liga con Kaká, lo han eliminado de la final. Perdió con Zapriza. Y Alajuela. Y ahora perdió con Alajuela, y eso yo no lo voy a justificar, señor. Yo no lo voy a justificar, porque el Olimpia, la única vez que pudo meterse en la final y la ganó, fue dirigido por Carlos Restrepo, y le fueron a ganar, y ahí se los voy a cuestionar a ustedes que les gusta hablar. El Olimpia le fue a ganar, le fue a ganar quizás a un equipo que no tiene la generación. Muy débil. Como santo. O sea, esta vez esa forma. Y a todo esto, Orlando, esa competencia que ganó el Olimpia, era débil en ese momento. Pero le ganó. No estaba ni Zapriza, no estaba... No, 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 la eliminó a Alajuela en Zapriza. A Alajuela sí. Sí, lo eliminó. ¿No estabas a Zapriza? A Alajuela sí lo eliminó. No, 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 no. Estaba en la Alianza también. No, los eliminó. Sí, sí. No, 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 no los eliminó. No subestimemos. No, es cierto. El santo es el que llegó ahí. No, no, el santo se metió ahí. Se metió ahí. Pero él se metió por algo. Sí, es cierto, es cierto. No, pero él se metió a la final. Sí. Se metió por algo. Y le ganó, y esa es la única vez. O sea, solo con Carlos Restrepo, el Olimpia, ha podido ser campeón de esta liga con Kaká. Después los demás, todos han fracasado, entre ellos... Tres años, tres competencias seguidas fracasando hondureños. Sí, no puede pasar a la final. Bueno, Dagoberto Arias dice a Casildo le falta mucho, Marlon Maldonado, nada de eso. Orlando, eso de que el Olimpia perdió hizo un partidazo. Dagoberto dice también, la verdad creo que se equivocó Troglio. Oscar Zúniga, Olimpia necesita delanteros rápidos, esos que tiene son muy lentos. Rodríguez, saludos, no hay que discriminar a Harold Fonseca, todos nos equivocamos, jugó bien el Olimpia. Vamos con una llamada en fijo. Buenas tardes, hola. ¿Cómo fue el Olimpia anoche? El Olimpia empató 0 a 0 y perdió en penales. ¿Cuánto le metieron? 5 a 4. Puta, ¿qué le pasaría ahí? Yo creo que fue el portero ahí en Cajajoba. Harold Fonseca fue el que se chorrió ahí. No, hombre, que le he puesto el otro mejor, hombre, de ahí. ¿Verdad que sí? Te hubieron que haber puesto el otro, hombre, no sé qué le pasó, que no pusieron otro. No, porque el portero no... no sirve, prácticamente. ¿No lo compense el portero a usted? No, pero el otro si era el mejor, te lo díganme. Bueno. Che, que excelente, gracias. Saludos. Bueno, el amigo no sabía cómo... Y hay que ser sincero, Harold Fonseca jugó ayer, ni él sabía que iba a jugar. Por circunstancias. Esporciales, porque Erick Mengíbar dio positivo de COVID. Sí, Rodríguez dice, saluditos, no hay que discriminar a Harold. Bueno, Cristian dice, si el arquero de la liga ya estaba vencido, jamás le llegaba un muy buen cobro, lástima que el palo estaba ahí, dice. Adiel, Giannis, o la buena tarde. Es lo que le quiero decir, Orlando, para mí, si la hubiera volado, o se cae, o se la dan a mano, ahí sí estaría aquí ocribiando a Harold. No sé, no es una gran ejecución. O sea, vi buenos penales, por cierto, vi muy buenos penales. Sobre todo eso, eso de la juela, muy buenos penales. Vaya, por ejemplo, ¿no se le hizo extraño a usted que Alex López no penaleó? No, no sé qué habrá pasado. Por ejemplo, lo que pasa es que sabe Alex López la responsabilidad que sería fallar contra el... Por ejemplo, Sí, no sé qué. A lo mejor estaban esperando para, no sé. No, hasta los cinco. Puede ser que como tiene pasado olimpista, dijo el grupo, mejor que no patee Alex López. Bueno, nos dice Adiel Llanes, hola, buenas tardes, saludos desde Estados Unidos. El Olimpia perdió muy dignamente. Yo no sé por qué los motahuenses critican tanto. Tranquilos, nos dice el amigo. Aquí preguntan, amigos, ¿cuál es el más fuerte y rápido? Arboleda o Muma Fernández. Díganme, amigos. Bueno, él es el que siempre me pregunta. Arboleda, Justin Arboleda. Bueno, hola. Sí, díganlo. Hola. Está la llamada. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, díganlo. Sí, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo vamos? Bien, No, Ponce Morazán, yo tenía una pequeña, una pequeña como, no sé, pregunta, no sé si es que el programa es un debate o algo así, porque yo no sabía que era su versión, Ponce, cómo ver el partido o lo que él piensa, y después, no es posible, pero a veces ahora nos trae al mismo tiempo, y hay gente que no se confunde, no, 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 permíteme, no, ¿qué es lo que usted quiere saber? Que debatimos mucho, si es de debate el programa. Es un momento muy objetivo, muy, es un momento muy objetivo, muy, es un momento muy objetivo, muy, pero me gustaría que usted, de ese punto, de ese punto, o primero me dice, no, 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 es un programa de debate aquí tenemos debate, aquí se hace debate, aquí se discute aquí tenemos que callar yo veo que se contradicen allí eso es normal en todo en la vida sí, no, pero cuando usted va a hablar, yo me gusta escucharlo, me entiende, yo me gusta escuchar lo que dice Ale, el otro, pero los tres al mismo tiempo no hay poco feo, pero ah, usted dice montarse en el comentario ok, sí, solamente ah, bueno, gracias, sí, él habla del tema de cuando uno se monta y está diciendo una cosa y dice otra, pero bueno, a veces eso pasa y pasa incluso en los programas de televisión mire lo que dice Marco Vilorio, si mi abuelita no estuviera, si viviera no estuviera muerta él es aficionado al Motagua y es muy normal que él no no va a reconocer que el Olimpia tuvo una buena participación pero eso ya es cuestión de de los antis tenemos una comunicación, hola, buenas tardes buenas tardes muchachos sí, muy buenas tardes, ¿qué tal? un gusto saludarlo ¿de dónde nos llama? aquí tengo que llegar pero sí me quedé con tres preguntas que les quiero hacer vamos a ver, por el orden, porque se me pueden olvidar la primera es que no hay la opción de que todos los 10 equipos de la Liga Nacional exijan a la Liga una mejor en cancha ya que ayer se vio un juego rápido de meta a meta en medio campo perdido porque se jugaba de meta a meta hasta los mismos narradores decían ellos por el partido a Troglio, sí como Olimpia sí hay que reclamar un poquito porque internacionalmente recuerdo que el año pasado lo perdimos a doble partido, se ganó uno y se perdió desgarradamente muy horrible el segundo de ahí en Costa Rica y al de ayer pues no le reprocho ni a Jaro porque los finales son un rizón hay que tener los valores para tirarlo y decir yo los tiro entonces pero así quedó la espinita como de querer llegar a la final porque los chicos lastimosamente hay que decirlo que nos han ganado nos han ganado históricamente y nos cuesta aceptarlo pero sí tiene un mejor fútbol que nosotros no tan grande la diferencia pero sí que nos han ganado bastante bueno, muchísimas gracias por su comunicación yo no vengo aquí a defender el tema lo del Olimpia puede haber varios adjetivos como usted lo pueda calificar por eso yo lo dije al principio del programa el Olimpia no ha podido llegar a la final es una asignatura pendiente que tiene Pedro Trollio como técnico internacionalmente todavía no ha ganado ningún objetivo lo eliminaron 3 a 0 le metió Tigres demasiada superioridad de Tigres sobre el Olimpia ya en la Liga de Campeones de CONCACAF y a nivel de la Liga CONCACAF que es el torneo que está al alcance donde debería de competir mejor al final ha quedado eliminado de las finales ya de manera dos veces primero Zapriza y ahora la Liga Deportiva de la Juvencia así que esa parte no la voy a poder soslayar aquí ni evitarla en el sentido de que porque si hubiese sido otro equipo estaríamos diciendo lo mismo el Olimpia fue eliminado de la final y por ahora Pedro Trollio es técnico CELPAC pasa igual que la llorona de Diego Vázquez sigamos ahí no va a decir eso es que no tiene resultados bueno te diría que es un técnico nacional pero con un poquito de cobertura internacional porque al menos llegó a ser hasta entre los cuatro mejores a nivel de la Liga CONCACAF de CONCACAF entre los mejores cuatro de la CONCACAF técnico CELPAC sigamos ahí con cobertura internacional no es que no gana nada internacionalmente estar ahí eliminar al Sear o el Sonder eliminar al Montreal y estar ahí en semifinales no por lo que ha ganado internacionalmente o sea que eso no es ganancia para usted no no tiene que ganar un tío no es ganancia para un equipo como la Liga que está entre los mejores cuatro a nivel de CONCACAF pero no llegó a la final en el caso de la Liga esa comparación ni entra ni entra es porque uno no ha podido ser campeón como Tawa jugando finales en Tegucigalpa jugando en Tegucigalpa aquí lo voy aquí lo voy aquí con esto yo lo reviento a usted con lo que le voy a decir fíjese que la Llorona aquí yo le digo a la Llorona dice que no le iba a decir así no no hoy le vamos a ir a la Llorona solo por eso le voy a contar una cosa fíjese que por lo menos llegó a dos finales yo sé que las perdió pero Pedro Troglio al que yo tengo un gran reconocimiento en la Liga Nacional y ha transformado a la Olimpia no ha podido llegar a ninguna final pero su amigo no ha podido pasar de la primera ronda en la Liga de Campeones de CONCACAF no ese es otro comparativo bueno a nivel de Liga a nivel de Liga con CONCACAF Diego Vázquez ha llegado a dos finales las perdió con Herediano y con Zapriza ese mérito no lo tiene Pedro Troglio a nivel de Liga con CONCACAF a nivel de Liga de Campeones de CONCACAF los números son mejores yo no le discuto que fue una destacada participación Diego lleva tres participaciones en el Liga de CONCACAF ¿Quién? Diego desde ese formato tres dos finales y una en cuarto otra vez lo eliminaron en cuarto Olimpia ahorita no, ah sí ahora el Olimpia no, pero tuvo otra que lo eliminaron no, no, la primera edición no participó no, no, no participó porque clasificó directo entonces tiene dos finales con Cholos sí, tiene dos finales y en ese momento pero tiene el mérito o sea, a nivel de o sea, que digo de tres tiene dos finales a nivel de Liga CONCACAF Melisa Diego Vázquez con el Motagua llegó a dos finales y las perdió ok, perfecto las perdió pero Pedro Troglio no ha podido pasar de las semifinales bueno, hay que darle otro torneo para que compare con Diego tres y tres no, no, no yo soy a futuro estamos hablando en este momento pero bueno, entonces Melisa con el otro comparativo en Liga Campeones de CONCACAF Pedro Troglio en una edición llegó a semifinales a nivel de la Liga de Campeones de CONCACAF que es el torneo más alto de acuerdo el Olympia tuvo una destacadísima en una edición Troglio exacto pero a nivel de Liga CONCACAF no ha podido llegar no, de acuerdo es contradictorio eso ahora en este momento en febrero para la gente que sepa ya a finales de febrero arranca Orlando la nueva edición de Liga de Campeones de CONCACAF vamos con tejadas ahí tejadas forever porque tejadas forever vamos con tejadas forever bueno Orlando si buscas la mejor seguridad para tu empresa llame a las mejores tejadas forever mejores precios mejor calidad con 16 años de experiencia instalación y venta de extintores cascos, herramientas mangueras contra incendios entre otros puedes llamar al 9607-8370 o visitar la página tejadasforever.com también puede buscarnos en Facebook e Instagram como tejadas forever estamos en Honduras El Salvador y Guatemala tejadas forever patrocinador del Comunicaciones de Guatemala Alianza de El Salvador y del Getafe de España Occidente Móvil significa tener tus pagos de servicios transferencias compras de recargas y más al alcance de tu smartphone con la seguridad que te da Banco de Occidente descargala y solicita tu PIN por mensaje a los teléfonos 2290-70-00 y 2545-20-00 también te quiero decir que sigue participando en nuestra tómbola electrónica para ser el ganador de uno de nuestros premios de 1500 al pagar tus servicios públicos y privados con Occidente Móvil todavía quedan 30 premios por sortear y tú podrías ser uno de los afortunados también decirle que estamos llegando gracias al patrocinio de Bayas Impex usted necesita publicidad para su negocio Bayas Impex tenemos la solución Bayas Unipolares Bipolares Banner Sticker todo en publicidad para su negocio 98-00-0709 de Bayas Impex también gracias al grupo financiero FICOSA FICOSA a través de FICOSA Banco FICOSA Tarjeta y FICOSA Seguros apoyemos juntos la Teletón y unámonos con solidaridad en FICOSA puede realizar tu donación a través de todos nuestros canales digitales para que juntos podamos transformar vidas dona con tu tarjeta de débito y crédito FICOSA y en este regreso a clases gana fabulosos premios con FICOSA realiza tus compras con tu tarjeta de crédito y débito FICOSA y participa para ganar bonos escolares y Home Office Studio grupo financiero FICOSA también decirle felicidades a todos los que ganaron con la promoción de la cooperativa Sagrada Familia la cooperativa la más grande la más sólida muchas gracias nos invitaron allá al evento lamentablemente por la agenda que tenemos bien cargada no pudimos asistir pero felicidades a todos los ganadores de las promociones que ha hecho la cooperativa Sagrada Familia además decirle que estamos gracias a grúas Impex si usted se queda con su carro no tiene como remolcarlo le tenemos la solución barata fácil de manera inmediata 98000709 98000709 para que usted se comunique además le podemos hacer traslado de material pesado en las grúas Impex y ante cualquier malestar de la gripe además que no había encargado con mis spray todo tipo de desinfectantes también yo tengo a mano Gripex Gripex a mí no me falla cuando tengo ya algunos malestares de la gripe siento ya sensaciones que me va a dar gripe tengo a mano Gripex porque Gripex a mí no me falla Orlando yo le quiero decir que en Motomundo la FZ250 es la motocicleta que a usted le gustaría deportiva de esa que jala y sin duda a un gran precio Yamaha FZ150 y Yamaha FZ250 ahí en mi pasión Melisa hay un link donde ustedes pueden cotizar y van a ver que no les engaño que son grandes precios que tiene Motomundo ahí podemos ver los precios si ahí podemos ver los precios ya Orlando ya la ha cotizado creo Orlando ya la fuimos a cotizar y ya me la quiero comprar porque yo en lo que estoy haciendo yo que además de estar en periodismo estoy en otras actividades políticas en moto va a llegar fíjese que bien interesante mucho tráfico mucho tráfico entonces me voy a ir en moto ahí en Motomundo están las mejores marcas yo puedo manejar todo tipo de motos de trabajo motos de velocidad moto enduro si se llega con una chumpa de cuero y en moto vea que podría ahí esa FZ250 corre esa moto no es cualquiera que la maneja gente que le gusta la velocidad vamos a probarla vamos a probarla a ver que tal ok bueno aquí nos dice un amigo orgulloso se siente ser Olimpia porque Olimpia llegó hasta ahí por lo menos Motagua no llegó a esas instancias pero bueno perdimos y así es a veces se gana y a veces se pierde dice como dice en veces lo que pasa es que hay formas de perder hay maneras usted a veces pierde pero dejando una mala impresión el Olimpia dejó una buena impresión muy buena impresión feliz tarde Melisa muy bonita por cierto y feliz tarde a Gerardo y a Orlando y el mejor programa de Honduras bueno un saludo muchas gracias a todos para el amigo nos dice Ponce siempre va a encontrar algo de la Olimpia porque es Motagua no pelee con Ponce es Motagua así oígame yo lo que estoy diciendo es que la gente no sabe escuchar lo que uno dice lo que yo estoy diciendo le destaco a la Olimpia la participación que tuvo en la Liga de Campeones aunque perdió con Impact y no ganó ni un partido al final y contra Tigres la destaco hasta donde llegó como le ganó a Seattle Sondry como eliminaba a Impact Montreal en la Liga con Kaká lo que estoy diciendo es que la Olimpia lleva dos eliminaciones pero donde usted se va mal es cuando dice que Diego tiene más éxito que el otro pero la perdió pero la llegó y entonces están iguales de fracaso los dos porque de que le sirve la pena y no ganaron porque llegó a las finales bueno en el tema internacional creo que están igual no hombre Melissa porque Olimpia ha llegado a semifinales de 10 campeones los dos equipos están exactamente iguales en el torneo top los dos están iguales internacionalmente Orlando bueno no los dos están iguales internacionalmente no Orlando vamos a decir eso no hombre Gerardo que pasó con su Olimpia dice a llorar olimpistas bueno pero como Orlando va a decir que están iguales si Motava nunca ha pasado de la primera ronda de la Liga de Campeones es que ninguno de los dos ha ganado internacionalmente no no han ganado pero no Olimpia ha ganado ajá el que ganó no Controli dice usted no 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 Controli no no pero que títulos ha ganado Controli no Controli no Controli ¿quién títulos ha ganado Motava con Diego Orlando pero es mucho ninguno pero más años ¿qué títulos ha ganado Trollio no no hay nada que discutir no siete años tiene Diego en el frente de Motava sí pero internacionalmente está esa citatura pendiente ahí pero sí es buen técnico Trollio yo no estoy diciendo es un muy buen técnico pero no ha podido ganar internacionalmente un título no sé cómo 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 no 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 vale bueno tenemos una llamada sí dígame hola lo escucho buenas tardes para la joven y el caballero ahí también gracias mire la verdad Ponce que es cierto lo que usted dice Trollio a nivel internacional no ha ganado nada porque no ha ganado un título lo dice usted pero ganó algo que no cualquiera no va a hacer la prisa fue el actual campeón del torneo pasado sí de este que que se eliminó ayer en Olimpia y sin sin miedo a equivocarme no llegó a estar dentro de los cuatro mejores que Olimpia sí lo hizo allá en la burbuja es cuando se trata Ponce de que de que pienso yo o sea tampoco es que no yo creo que usted usted me escuchó mal amigo lo que estoy diciendo que a nivel de la liga con CACAF que es el torneo de Centroamérica los dos equipos están en deuda el Olimpia ha sido eliminado no puede llegar a la final y el Motagüel no lo ha podido ganar Ponce yo lo escuché bien lo que usted lo que hay que hacer es ponerle una una como le digo algo de al programa para que el Motagüel no se sienta tan solido porque ayer eso era lo que estaba esperando el Motagüel se debe tener una excusa ya se ha buscado usted muy clarito el problema es Ponce que el Olimpia se ha quedado en semifinales en dos veces dos veces en semifinales el otro ahí bueno el Olimpia de Pedro Troglio porque el Olimpia este torneo fue el primero que lo ganó este torneo fue el primero que le ganó a la Olimpia pero el Olimpia de Pedro Troglio no ha podido superar eso ayer lastimosamente Ponce ayer lastimosamente pasó lo que ha pasado durante aquellos que tienen siete finales que le han ganado como tres o cuatro a la Olimpia en penales y ayer la Olimpia fue un churro en penales pero cuando ellos ganan en penales es otra cosa entonces la verdad que la Olimpia Ponce yo no tengo que criticarle ni mucho menos a este muchacho ayer a este muchacho de Juan López imaginen que este muchacho Ponce el partido contra el Maratón como diez minutos antes ellos cuentan que iba a jugar y el partido de ayer media hora antes era cuenta que iba a jugar ese muchacho no se imaginaba que iba a jugar él entonces yo como olimpista después de todo este logro que fuimos a jugar a la burbuja mientras otros estaban jugando repechaje y los eliminó el Real Estelí aparte que nosotros el Olimpia los eliminó a ellos ¿sabe qué sucede? una de las cosas más difíciles que existe es justificar derrotas como sea no es bien difícil justificarlas porque usted no le va a vender no no permítame justificar derrotas es bien complicado porque usted yo sé y reconozco que el Olimpia tuvo una destacada participación compitió a lo grande con Alajuela como quede eliminado de la manera como quede eliminado no clasifica la final ese es el resultado y no lo podemos cambiar sí está bien Ponce es que ustedes ustedes cuando le quieren poner un poquito ahí a Perotro o a la Olimpia para hacerlo ver mal está bien entonces yo tengo que como aficionado olimpista tengo que matar a la Olimpia por lo que pasó ayer después de que se le fue a ganar al Rosenthal al estadio de aquella gente que dicen que ese estadio es una no sé una potencia ahí en ese estadio se le ganó ahí se eliminó al Motagua llegamos a semifinales de la Chandra o sea usted quiere que por lo que pasó ayer si aún así el Olimpia está clasificado Ponce que volvamos nosotros a penar a llorar porque ustedes quieran verlo así de esa manera el fútbol hay tres resultados Ponce se pierde se gana y se empata y ayer lastimosamente en definición yo lo he escuchado a usted cuando dice en otras versas adicta definición por penales es un rifón es un sorteo entonces yo como olimpista me lo pregunta a mí Ponce como olimpista no me siento mal no soy conformista me hubiera gustado que lo limita para hacer a la final ayer pero somos bicampeones del fútbol hondureño y un sueño para nosotros Ponce es el tricampeonato para otros que llegan a ser bicampeón es el logro más grande porque un tricampeonato nunca se les ha dado para nosotros el tricampeonato de Pedro Trojo es un sueño hecho es un sueño que puede ser hecho en realidad Ponce pero en estos últimos meses nos ha dado mucha alegría como para querer venir a matar a Jair Jaro Fonseca él no fue el culpable la vida si es Ponce muchas gracias por su llamada nos dejamos con este corte y ya volvemos corte comercial y ya volvemos 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 seguimos 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 saludos a todos los amigos que nos están escuchando en San Pedro Sula en 88.9 en la Ceiba con Radio Ceiba 99.9 siempre es bueno que nos reporten la sintonía del programa porque esto es una cadena nacional 88.9 en San Pedro Sula con Radio San Pedro 99.9 en la Ceiba con Radio Ceiba toda la franja del Valle Central en 92.7 como Ayahuas y Guatepeque La Paz Taulabé 92.3 en Juticalp y Catacama Solancho 106.3 para Choluteca y el Departamento de Valle 94.5 para todo el Valle de La Guancur cubrimos todo el país esta es la primera cadena nacional de deportes que se genera en el país a través de Extra Liga así que muchas gracias a todos por su sintonía apreciamos sus comentarios sus diferencias sus discrepancias es muy normal entre todos los que nos sintonizan por las diferentes plataformas en Banco Ficosa apoyamos juntos la Teletón unámonos con solidaridad en Ficosa puede realizar tu donación a través de todos nuestros canales digitales para que juntos podamos transformar vidas dona con tu tarjeta de débito y crédito de Ficosa puedes encontrar más información en la página de Facebook y de Twitter de Ficosa también estamos con el regreso a clases gana fabulosos premios con Ficosa realiza tus compras con tu tarjeta de crédito y débito Ficosa y participa para ganar bonos escolares y home office estudio también decirle que estamos gracias a Tejadas Forever así es Orlando si buscas la mejor seguridad industrial para tu empresa llama a los mejores Tejadas Forever mejores precios mejor calidad con 16 años de experiencia que podemos encontrar instalación y venta de extintores cascos herramientas mangueras contra incendios entre otros entre otros puede llamarnos al 9607-8370 ahí apunten el 9607-8370 visita también ahí tiene todo todo servicio de extintores cascos luces mangueras contra incendios Orlando conos de seguridad taladros para su empresa para este tipo de herramientas eso se llama seguridad industrial así es Orlando también puede visitarnos en la página tejadasforever.com igual en las redes sociales en Facebook e Instagram como Tejadas Forever estamos en Honduras El Salvador y Guatemala y Banco de Occidente Occidente Móvil significa tener tus pagos de servicios transferencias compra de recargas y más al alcance de tu smartphone con la seguridad que te ofrece Banco de Occidente descárgala y solicita tu PIN por mensaje a los teléfonos 22 90 70 00 y 25 45 20 00 también decirle que sigue participando en nuestra tómbola electrónica para ser el ganador de uno de los premios de 1500 lempiras al pagar tus servicios públicos y privados con Occidente Móvil todavía quedan 30 premios por sortear y tú podrías ser uno de los afortunados Banco de Occidente felicidades a todos los ganadores de la promoción de la cooperativa Sagrada Familia que rifó muchos premios hasta de 100 mil lempiras así que muchas felicidades a todos ellos a los afortunados ganadores de la promoción navideña del nuevo año de la cooperativa Sagrada Familia y ante cualquier malestar de la gripe cuando siento que me ha doble la gripe siempre tengo a mano Gripex porque Gripex no me falla siempre tengo a mano Gripex ante cualquier malestar de la gripe quiero felicitar al abogado Josué Guzmán que está con un programa que se llama Más Deportes te felicito Josué trabajo incondicional todoterreno y a Ramón Romero Romerito así que les mando un fuerte abrazo porque están con este gran programa Más Deportes ahí los voy a estar acompañando en varias actividades que ellos van a realizar y están realizando en el DC están pintando canchas están reparando canchas están construyendo canchas están llevando trofeos uniformes balones para mantener activa a la gente y que pueda salirse de cualquier tipo evitar vicios caer en drogas alcoholismo muy bien este programa Más Deportes con Josué Guzmán y Ramón Romero en la capital también ahí participa y colabora Manuel Galicia el colega aquí de Grupo América y ahí nos han invitado ya para que nos podamos sumar a este programa Más Deportes tenemos una llamada en el fijo Eduardo vamos a atenderla hola buenas tardes hola buenas tardes Orlando si buenas tardes como estamos aquí escuchándolo si lo escucho dígame es que le tenía dos preguntas si hágalas cuando empieza la el siguiente torneo 16 de febrero y la otra pregunta cuáles son las altas que ha traído Motagua Motagua Oscar García Diego Rodríguez G.C. Moncada Carlos El Mumas Fernández Iván López quien me falta son seis y el Camayito y el Camayito holgado bueno muchas gracias ok por cierto quiero decirles hoy estuve en contacto con colegas de Costa Rica los saludos los amigos de Colombia que me hicieron una entrevista hoy en la mañana sobre el tema este de los jugadores de la Olimpia que dieron positivo en COVID estos jugadores tienen que quedar en Costa Rica escuchen bien lo que voy a decir el tiempo que necesiten hasta que den negativo si no no salen de Costa Rica y esta es una situación que ojalá que la pueda entender la familia de ellos porque para la familia debe ser jodido saber que Edwin Menjibar Javier Portillo y los demás elementos no solo los dos es claro solo Menjibar y Portillo ok estos dos jugadores no pueden tomar Melissa un vuelo de San José a Tegucigalpa mientras no lo hay negativo dentro de 10 días les hacen otra prueba dijo el doctor hoy el menos si si he conocido casos de jugadores que se han estado un mes por ejemplo el Choco estuvo como 15 semanas tres semanas algunos de más tiempo depende como evolucione el cuerpo ojalá que sea rápido eso es lo que yo deseo para Edwin Menjibar y para Javier Portillo porque sé que la familia se va a preocupar y no pueden salir del hotel en el que están alojados o sea usted no puede mover a ningún lado ahí les lleva la comida y todo están aislados completamente y hasta que den negativo Melissa se pueden regresar a Honduras así es Orlando bueno eso lo cubre imagino que lo limpia según nos explicó hay un seguro en la Cunca Caf para eso hay un seguro entonces de ahí lo pagan el hotel lo pagan todo el seguro lo pagan ah bueno mire que bien ahí lo pagan él explicó Elmer López hoy en el aeropuerto y esos jugadores en celebraciones fue que se contagiaron no saben no no saben y espera dice Elmer que esperan que en 10 días den negativo o sea que esos jugadores jugaron ya positivos contra Maratón en la final que más seguro si porque se decidieron esa fue cuando Orlando pero en la prueba del viernes que le hizo la Cunca Caf previo a la final porque en la Cunca Caf dio negativo si pero tal vez todavía no les salía el resultado de ellos pues el domingo que ya jugaron a lo mejor si ya estaban contagiados si ahora fueron tres días de diferencia ahí está también esos jugadores de Maratón tienen que todos meterse de Maratón todos todos tienen que meterse con todas las de COVID porque tuvieron contacto con estos jugadores lo digo me imagino que lo hicieron y el Olimpia le cuento a Orlando que va a descansar solo estos días el lunes empieza a entrenar otra vez vuelve el lunes a la carga ajá Melissa bueno nos dice Douglas Elí Olimpia necesita delanteros letales no es posible que se falle tanto gol y Fonseca ni despejar puede y lo ponen a tirar un penal bueno José Rodas dice esa joven se le sale la saga por el Olimpia bueno yo no sé si se refiere a mí pero yo olimpista no soy entonces no sé si se refiere está confundido sí está confundido pero bueno Marlon ahora yo también veo que o sea tampoco me voy a poner así como usted Orlando ¿cómo así? ¿y cómo me pongo yo? mire no yo no sé qué quiere decir no Orlando lo que quiero decir es que aunque yo no aunque yo no soy olimpista también tengo que reconocer que el Olimpia jugó bien ayer o sea que para vos Orlando Orlando no reconoce para vos a veces no 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 lo voy a repetir porque tengo que ir a corte comercial lo voy a repetir el Olimpia fue un digno rival de la Lajuela tuvo una muy buena participación y debió haber ganado el volumen de juego que tuvo el Olimpia fue superior a la Lajuelense hay bien penales y alguien que llamó a ella que dice o sea me etiqueta a mí de que yo he dicho que los penales es una lotería es falso yo soy uno de los que sostengo que los penales no son ninguna lotería es acierto y error bueno usted tiene que prepararse concentración buena técnica saber elegir donde la va a poner claro que sí eso es el penal nadie quiere fallar un penal no es que nadie no es que nadie lo quiere fallar pero a mí no me hagan el también hay virtud del portero yo no voy a entrenar penales dije porque de todas maneras a la hora de la hora lo puedo fallar ¿quién dice eso? también hay virtud de los porteros por eso ¿quién dice que no? también de los penaleros también bueno vamos con esta llamada y vamos a corte hola 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 se pareció un poco al que hizo Motagua porque Motagua también dominó el partido contra el Real Estelip pero lo perdió en penales no sé si usted comparte mi opinión ¿y el qué dice? que si comparte que el Olimpia el partido que hizo el Olimpia ayer se pareció al que hizo el Motagua contra el Real Estelip no, no, no no lo puedo comparar no, no lo puedo comparar el Motagua contra el Real Estelip iba ganando 2 a 0 y le empataron 2 a 2 con una fatalidad de Manolo Icona y luego falló en penales contra un equipo que fue ridículo que lo haya eliminado así como eliminaron ridículamente el Real Madrid ayer el tal ¿cuál clasificó el Barça? al Collano vamos a corte ya volvemos ¿cómo voy a comparar eso? el Real Madrid ayer el Barça ¿no? Dios porque que la gente está diciendo cuando lo especially ayudó a westerns el Atenejón Gracias. 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 Gracias.